Hoy, después de muchos días de emociones diversas, AMLO se escapa un corto periodo y se va de vacaciones a La Chingada, su rancho en Palenque, Chiapas. Acompañado de un pequeñísimo equipo de seguridad, vecinos señalaron que Obrador llegó junto a Beatriz Gutiérrez, su esposa, y su pequeño hijo Jesús. Llegaron el día de ayer 16 de julio alrededor de las 6 horas, y de donde sale La Chingada, la propiedad de 13.341 metros cuadrados, fue heredada a AMLO por sus padres y que ahora está a nombre de los hijos del presidente electo. La Chingada, está ubicado en el tramo carretero Palenque-Pacal-Naya López Obrador, le gusta ir con su familia cada año para vacacionar, generalmente en diciembre, AMLO disfruta quedarse a leer en su rancho o pasear entre los árboles de La Chingada. Foto, el Big Data, según los chismes de los vecinos, AMLO casi no sale del rancho pues prefiere quedarme a leer en una hamaca, caminar bajo los árboles o jugar dominó con los amigos que lo visitan. Cuando llega a salir va al campo de béisbol a jugar con las guacamayas, el equipo de Palenque, como dato curiosos, el rancho se lo heredaron sus padres, Manuela Obrador y Andrés López, los cuales eran amigos del empresario Fernando Coelho Pedrero, que de hecho, es abuelo del actual gobernador Manuel Velasco Coelho. Como ves, en fin, AMLO se da esta pequeña escapada de la mano de su familia para descansar de estos días tan agitados y aprovechar las vacaciones de verano, podría interesarte, ¿cuánto costó el AMLO Fest en el Estadio Azteca, Sam Alvarado? ¡Gracias!